Cual ave triste es su misión, yo enferma estaba, ni si, eso es, entonces Cristo vino hacia mí, oh gloria a Dios, el feliz rector, gracias Padre mío, con única gloria a Dios. Cual ave triste es su misión, yo enferma estaba, ni si, eso es, entonces Cristo vino hacia mí, oh gloria a Dios, entonces Cristo vino hacia mí, oh gloria a Dios, el feliz rector, gracias Padre mío, Señor conmigo. El libertad, el libertad, respierto y erro la escraventud. El libertad, el libertad, respierto y erro la escraventud. El libertad, el libertad, respierto y erro la escraventud. El libertad, el libertad, respierto y erro la escraventud. El libertad, el libertad, respierto y erro la escraventud. El libertad, el libertad, respierto y erro la escraventud. El libertad, el libertad, respierto y erro la escraventud. El libertad, el libertad, respierto y erro la escraventud. El libertad, el libertad, respierto y erro la escraventud. El libertad, el libertad, respierto y erro la escraventud. El libertad, el libertad, respierto y erro la escraventud. El libertad, el libertad, respierto y erro la escraventud. El libertad, respierto y erro la escraventud. El libertad, respierto y errola escraventud. El libertad, respierto y errola escraventud. El libertad, respierto y errola escraventud. Gracias.